¿Están llenando más plazas o seguimos igual? No, no. Vamos a hacerle un escrito al conseller, el conjunto de empresas de accesibilidad, diciendo ya que qué coño pasa, que se están dando ayudas a cuidadores familiares, a Mansalva. Y para acabar con estas ayudas a Mansalva, Alario decide presentar un informe jurídico ante la Consellería de Bienestar Social, informe impulsado por él y costeado por la patronal. Y hemos pedido un informe jurídico, además hay iniciativa mía, contra los cuidadores informales, familiares. Un informe de Uriah diciendo que eso no se ajusta a ley, porque si eso lo paran, podríamos llenar las residencias. Como empiezan a dar miles y miles y miles de días nos van a joder vivos. Se les nota nerviosos. Ortiz Impaciente culpa al secretario autonómico de Bienestar Social, Joaquín Martínez, e insiste varias veces en que hay que presionarle para que las ayudas se reduzcan. Hace falta una presión de otro tipo, Arturo, que yo de esto sé, que hay que aburrir al tío en plan ruin. La indicación la repite Ortiz, pero con otro interlocutor, esta a veces su socio y sobrino de Juan Cotino, Vicente Cotino, quien escucha atentamente. Mira, el Conseller tiene todo el interés del mundo de llenar nuestras residencias. Pero Joaquín Martínez este se está tocando los cojones y le da lo mismo llenar las nuestras que las del tío de la boina. No sé qué, pero que no hace nada. Bueno, pues el domingo creo que yo soy de... Son conversaciones que perjudican una vez más a la familia Cotino y que no agradan al presidente valenciano Alberto Fabra. A mí hay conversaciones que no me gustan. El tema es especialmente delicado en la comunidad valenciana, donde en los últimos años se han agudizado los recortes en ayudas a la dependencia. Los colectivos han salido a la calle en numerosas ocasiones y a día de hoy siguen denunciando que las ayudas tardan en tramitarse una media de 300 días.